Una tarde de lluvia en la ciudad de Loja Y esto cuando son las 18 horas con 17 minutos Bueno, lluvia, frío, en este viernes 16 de junio del año 2023 Quisiera compartir un mensaje maravilloso, un mensaje muy lindo Que en alguna oportunidad lo escuché Que dice de la siguiente manera Esta vida se va rápido, así que no pelee con la gente Tampoco critique tanto su cuerpo No se queje tanto No pierda el sueño por las cuentas Busque la pareja que lo haga feliz Y si se equivoca, déjela Y siga buscando su felicidad Nunca deje de ser buen padre, buena madre Tampoco se preocupe tanto por comprar lujos y comodidades para su casa Ni se mate dejándole herencia a su familia Los bienes y patrimonios deben ser ganados por cada uno No se dedique a acumular dinero Disfrute, viaje, goce de sus paseos Conozca nuevos lugares Dese los gustos que merece Y permita tener a las mascotas más cerca No se ponga a guardar las copas Utilice la nueva vajilla No economice su perfume favorito Úselo para sus ropas favoritas ¿Y qué? Si no está mal ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no en este momento orar Y estar esperando a orar antes de dormir? ¿Por qué no llamar ahora? ¿Por qué no perdonar ahora? Se espera mucho tiempo para la Navidad Para el fin de semana Para un año más Cuando se tenga dinero Cuando el amor llegue Cuando todo sea perfecto Mira, no existe el todo perfecto Los seres humanos no pueden lograr esto Porque simplemente no se hizo para completarlo aquí Aquí es una oportunidad de aprendizaje Así que tome esta prueba de vida Y hágala ahora Amemos más Perdonemos más Abracemos más Vivamos más intensamente Y dejemos el resto En manos de Dios Excelente mensaje a mí En lo personal me encantó Motiva muchísimo Y más aún cuando de a poquito Ya el frío de la noche Va acercándose Espero que tengan un excelente fin de semana Que les vaya De lo mejor Que les vaya muy bien Que Dios les bendiga siempre Y Saludo cordial Desde la ciudad De Loja Esto estamos Haciendo una toma Desde la altura De la Universidad Técnica Particular Sí Hacia la parte De El centro De la ciudad Algo de Llovizna Y bueno Yo creo que es tiempo propicio Para poder tomarse un cafecito Y desearles una Excelente Noche De la ciudad De la ciudad Y desearles una